El Camaleón da imagen y nombra una peña cadista derrota, una entidad muy activa en sus rutinas de cada temporada que entregó su trofeo anual en el último partido en Carranza. Enrique vuelve a ser el elegido en esta ocasión por los socios de la peña El Camaleón por su trayectoria en la pasada temporada. En lo deportivo no fue un buen año, pero nosotros hemos querido reconocer los años que ya lleva en el club. Hemos retrasado un poquito la entrega por el tiempo y tal, pero bien, contento, esperamos que él también le haya gustado y se sienta bien por recibir el trofeo. Cuando la temporada va como fue la del año pasado en lo colectivo, pues no es que sea plato o gusto recibir premios, pero sí que es un reconocimiento al trabajo individual y que me hayan dado tres premios del año pasado creo que dice mucho. Yo la verdad que muy contento de recibirlo y bueno, ya tengo otro, lo pondré en la del gato. Es uno de los premios con más historia de las peñas cadistas, existe desde hace ocho años y ha recaído sobre jugadores como Dani Fragoso, Gustavo López, Abraham Paz o Juanjo Bezares. Ocho, yo creo, vamos, no sé, sin desmerecer a los otros premios que también otorgan las otras asociaciones y peñas, creo que es el más antiguo. Tiene ocho años de vida ya y esperamos que no sea el último, esperar que siga perdurando en el tiempo. Desafortunadamente el décimo aniversario de la peña que cumplimos este año, porque nosotros somos una peña nacida en el año 2001, en segunda vez, el famoso año del encierro de la temporada de Carlos, Orúez, y vamos a celebrar el décimo aniversario de nuevo en segunda vez. Pero bueno, intentaremos que este paso por otra vez por esta categoría sea lo más breve posible y estar en la categoría que yo creo que como mínimo tiene que estar el Cádiz, que es la segunda división. La peña camaleón de Rota ya está preparando su semana cultural. Nos adelantan que habrá un intenso programa de actividades el próximo mes de enero. Allí estaremos.